El comedor se llama Piesito Descalzo, se encuentra en el barrio Punta Taitalo. Para mucha gente que no lo conoce, queda mucho atrás del Molina Punta, bastante alejado el barrio. Es una zona bastante humilde, necesitada, digamos, y nosotros el 29 de marzo cumplimos nueve añitos ya de Piesito Descalzo, nueve años con los chicos. Bueno, están preparando un festejo que, bueno, se va a hacer, obviamente, ahora en estos días. Y bueno, contanos un poco qué están necesitando. Sí, el festejo sería este sábado 14, siempre y cuando el tiempo nos acompañe. Y lo que le pedimos a la gente es todo lo que sea donación así para un festejo, un copetín, ya sea, chisito, palito salado, jugo, gaseosa. Todo lo que la gente crea que sirve, digamos, para los chicos, todo es bienvenido, como siempre les digo. ¿Cuántos chicos comen en el comedor? Es un comedor que solamente no asisten chicos. O sea, de bebé, abuelitos concurren ahí al comedor. Bueno, chicos, chicos, habrán unos 70 chicos más o menos. Y completamos los 100 con las personas adultas, ya sean los papás que los acompañan o los abuelos. Son familias en general que van. ¿Y los recursos? ¿De dónde sacan ustedes? Y todo a través de donaciones de la gente. Siempre, siempre pidiendo así, la gente de buen corazón que viene, o se acerca hasta mi casa, o se acerca hasta el comedor propio. Y nos llevan donaciones ya sea de alimentos, de ropas, calzados. Y todo el año, digamos, estamos juntando donaciones, digamos, siempre le estamos brindando ahí a la gente. Y el comedor hoy está necesitando también un poco de estructura, porque cada vez van más chicos, ¿verdad? Cada vez concurren más chicos. Y bueno, como te decía, hace nueve años cumplimos ahora y no contamos aún con un techo. O sea, hasta ahora nos donaron las chapas. O sea, algo tenemos. Pero después falta lo que sea la construcción o aunque sea unos postes para hacer un tingladito, o algo para estar más protegido. Ahora justamente que se viene el frío, para estar mejor con los chicos, tenerlo un poquito mejor a los chicos, digamos. ¿Cómo hace la gente para donar, para colaborar con ustedes? Tenemos nuestro FEI, que es Comedor Piecito Descalzo. Pueden comunicar ahí. Si no, hay un número de teléfono que es el 3794-520-368. ¡Gracias! ¡Gracias!